Bueno, pues precisamente vamos a hablar de lo que se habla, porque en la frontera hay un millonario, el que usted ya conoce, se trata de el dueño de X que estuvo en Eagle Pass. Ahí Elon Musk se reunió con políticos locales y fuerzas del orden. Dijo, para tener una visión sin filtros de la situación, Musk pidió una aprobación legal rápida y una expansión del sistema migratorio que le dé la bienvenida a los migrantes honestos y trabajadores, sobre todo que rechace a los delincuentes. Es la forma, agregó, de evitar un colapso de los servicios sociales. Nicole.